buenas noches con todos y todas un gusto para todos los que se están uniendo ahora a esta transmisión empezamos la transmisión en vivo sobre la temática que nos ocupa el día de hoy vamos a hablar sobre embarazo adolescente y para ello vamos a un poco ya les voy a contar la invitada que tenemos el día de hoy antes que nada presentarme yo soy sebastián salgado soy gerente de proyectos de la fundación de val la fundación de val a mí me gusta siempre un poco recordar porque hay gente nueva que nos está viendo el día de hoy no siempre son las mismas personas recurrentes las que nos ven hay gente nueva que se interesa en lo que nosotros hacemos la fundación de val tiene una trayectoria ya de 37 años cumplimos de este año trabajando temas de discapacidad temas de prevención en salud en temas de promoción de la salud materno infantil nos enfocamos en tres en básicamente en tres etapas la el tema de la planificación del embarazo la planificación del embarazo que es con nuestra campaña 3 más 9 el tema del de los cuidados durante el embarazo con nuestra campaña abcd y también hablamos la etapa posnatal los primeros dos años de vida del bebé y ahí nos metemos muchísimo con lo que es primera infancia y en la campaña se llama buen comienzo mejor futuro también hablamos con adolescentes porque vinculamos adolescentes nosotros vinculamos el tema de la problemática de adolescencia y de embarazo adolescente específicamente porque eso no eso tiene una una alta incidencia en los embarazos en la calidad de los embarazos que existen y en esto que hablábamos de la planificación de la calidad del embarazo y el nacimiento entonces por eso nosotros estamos tan interesados tan vinculados en reducir esa tasa de embarazo adolescente en todos los países donde trabajamos que son ecuador bolivia honduras y el salvador entonces un poco de eso de eso se trata el trabajo que nosotros hacemos mucho nos metemos en la educación y en la formación de mediadores y mediadoras que trabajan en las comunidades para justamente educar y promover prácticas responsables que la salud sea un tema cultural para todos no que se traslade a las prácticas entonces vamos a lo que nos ocupa el día de hoy el día de hoy vamos a hablar sobre embarazo adolescente y el caso en ecuador ya y para ello tenemos una expositora de lujo dado que la expositora es quien encabeza la estrategia del gobierno para justamente el tema de embarazo adolescente hablamos en este caso de mercedes de azauca mercedes es tiene una licenciatura en educación para la salud y tiene estudios también de posgrado en temas de género y desarrollo y también ha tratado aspectos de protección integral a niñez y adolescencia entonces mercedes tiene una amplia experiencia o sea estamos hablando de alguien que ha estado trabajando desde el ministerio de salud bastantes años hablamos de 13 años trabajando toda esta temática que estamos hablando de adolescentes de embarazo adolescente en el ecuador y ahorita como les decía ella está a cargo de la estrategia de prevención de brazo adolescente en ecuador ya además de eso mercedes también es monitora del programa prenatales quiere decir que mercedes tomó nuestro programa prenatal se formó como mediadora y luego también fue formada adicionalmente como monitor es una monitora de lujo el programa prenatal acá en ecuador entonces yo les invito a que vean la charla que va a continuación a dar mercedes va a ser de mucha relevancia de mucho contenido técnico muchas veces cuando hablamos de embarazo adolescente poco nos cuesta entender o nos cuesta bastante perdón entender las cifras cuántos embarazos son cómo se entienden esas cifras cuál es el origen o la problemática de los embarazos adolescentes qué factores inciden en que existan más o menos de embarazo entonces creo que todos estos aspectos van a enriquecer y van a ayudarnos a entender de manera integral el fenómeno porque se dan los embarazos cuántos embarazos existen aquí en el ecuador y qué estrategias tiene el gobierno del ecuador para justamente tratar de reducir esas tasas de embarazo adolescente cuál es el costo de reducir versus el costo de tener que atender en todos esos partos de adolescentes del tema de la atención así que creo que todo eso va a ser de mucha relevancia para para el día de hoy les invito a quedarse toda la charla porque quienes se queden en la charla que van a poder contestar un cuestionario que nosotros vamos a realizar al final del del live y en ese cuestionario ustedes pueden acceder a un certificado por haber asistido a la de hoy siempre y cuando contesten correctamente las preguntas adicionalmente adicionalmente nosotros ahorita estamos promocionando un curso avanzado un curso avanzado del programa prenatal que normalmente cuesta 175 dólares pero para las personas que contesten correctamente tiene un costo de 130 dólares es decir van a tener por esta ocasión y por y por este en ocasión de este live van a poder acceder a un descuento mayor en lugar de pagar 175 dólares van a pagar 130 dólares siempre y cuando contesten correctamente las preguntas que van a tener al final de este live entonces les invito a que se queden y ya más allá de obtener el certificado de obtener el descuento de y pagar sólo 130 por el curso avanzado que ya es una beca enorme normalmente para que tenga una idea el programa está alrededor de 750 dólares entonces la beca es bastante buena y es con el aval de la del académico de la universidad central y el auspicio del ministerio de salud entonces estamos hablando de un programa con mucha fuerza con mucho reconocimiento ya y con él también tiene los beneficios con nadie entonces les invito a quedarse porque además de obtener el certificado además de obtener el descuento ustedes pueden preguntar que creo que es lo más importante preguntarle a mercedes a la líder del programa de embarazo adolescente que en el ecuador lo que ustedes consideren importante entonces pueden ustedes dejar en sus comentarios ya las preguntas que ustedes tengan a la exposición de mercedes y si son de otros países también están invitados a hacerlo el tema de embarazo adolescente por más que estamos viendo el caso ecuatoriano mercedes lo maneja bastante bien y va a ser interesante también escuchar de otros países sus preguntas sus aportes y lo que ustedes consideren que sea importante preguntarle a la experta así que sin más creo que no me olvido de nada quédense toda la exposición hagan sus preguntas dejen sus comentarios nos interesa muchísimo escucharles porque queremos que esto sea algo dinámico y que luego de que mercedes acabe su presentación se genere una conversación con todos y todas ustedes así que mercedes bienvenida muchísimas gracias por estar con nosotros este es tu casa estás con él con los colores de prenatal como monitore y como y como encargada como gerente del programa de embarazo adolescente aquí en el ecuador así que adelante con tu exposición y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros muchas gracias sebastián buenas noches a todos y todas agradecerles a la al equipo de la fundación de van por la invitación y siempre por promover estos espacios de aprendizaje que nos permiten igual también ir construyendo evidencia pero también ir formando y conociendo las diferentes problemáticas políticas de salud pública y que son igual también se convierten posteriormente en políticas de salud pública y problemáticas sociales no que no sólo corresponde a un ministerio y o sólo al gobierno sino a todo el sector social incluido los movimientos sociales los grupos de base enfrentar estas problemáticas que incrementan el círculo de pobreza o la violencia en los países muchas gracias a todos y todas por estar conectados en este espacio y bueno como bien lo dijo sebastián el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que es una política igual priorizada por parte del estado y desde el ministerio de salud pública el tema de el embarazo en la en niñas y adolescentes en el ecuador siguiente por favor bueno es importante mirar que el embarazo en adolescentes tiene que ser visto desde la normativa nacional e internacional como país cómo podemos reducir esas desigualdades y las inequidades y justamente es priorizando y observando las diferentes problemáticas que tenemos en cada uno de los países entre ellos y para este gobierno la prioridad han sido algunos algunos situaciones o problemáticas pero entre ellas las más destacadas está reducir la desnutrición crónica infantil reducir el embarazo adolescentes y reducir también la violencia que está muy ligada o cruza como un eje transversal tanto para el embarazo adolescente como para la desnutrición crónica infantil que esto en el país realmente vemos que post pandemia el porcentaje en vez de disminuir está incrementando si bien es cierto la normativa internacional nos marca el camino hacia donde debemos seguir los países y los países estamos dispuestos también a sus que hemos suscrito y además respondemos por ejemplo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible no sobre todo el objetivo 3 y al objetivo 10 del 3 que tiene que ver con salud y bienestar y el 10 que está relacionado con la reducción de las desigualdades además también suscriptores de acuerdos interandinos o desde américa latina y el caribe igual también como el consenso de montevideo y también mejorar la salud del adolescente y la mujer en la región la normativa nacional como ustedes conocen la mayor parte que son ecuatorianos entiendo tenemos la constitución tenemos el código de la niñez y la adolescencia pero también tenemos un plan de gobierno que nos rige y que nos guía no en este caso el plan de creación de oportunidades donde ya identifica el embarazo adolescente como una problemática y donde se establece como meta reducir la tasa o la tasa específica de fecundidad del 54.6 al 39.4 y mientras que desde el ministerio de salud pública también se establece el plan decenal es decir el plan que nos va a marcar estos siguientes 10 años a esta institución como rectora del sistema nacional de salud en donde también se incorporan dos indicadores fundamentales en relación al embarazo adolescente el 1 que tiene que ver reducir que tiene que ver con la reducción perdón de la tasa de fecundidad de adolescentes de 10 a 14 años y también la reducción de la tasa de fecundidad de 15 a 19 es importante hacer esta diferenciación y trabajar por estos ciclos de vida porque el embarazo adolescente sobre todo en las niñas de 10 a 14 años que ya lo estamos teniendo en nuestro país y en otros países igual también hermanos de centroamérica y de sudamérica vemos que esta tasa se está incrementando y es y esto se debe justamente al tema de la violencia a las estas diferencias o estas inequidades sociales en las que estamos viviendo y las que nos marcan la trayectoria para el desarrollo del país también tenemos dentro de la normativa nacional el manual de atención integral en contextos educativos y además también el plan nacional de salud sexual y salud reproductiva y para fortalecer esta estrategia de intervención en para la reducción del embarazo contamos con la política intersectorial de prevención de embarazo en niños y adolescentes donde los ministerios de educación e inclusión económica y social y la secretaría de derechos humanos más el ministerio de salud pública impulsan la política y líneas estratégicas que permitan incidir de manera oportuna y efectiva en el embarazo adolescentes siguiente david por favor es muy importante mirar la situación de las adolescentes de 10 a 14 años con el con el embarazo que presenta no hablamos de un embarazo deseado que si no hablamos de un embarazo no intencionado y el mismo que está vinculado al tema de la violencia a la que están expuestas las niñas y las adolescentes o las preadolescentes en este grupo etario y nos muestra lamentablemente cómo hemos hemos ido en esta línea histórica viendo cuál ha sido el comportamiento entonces si vemos de 1990 que teníamos la tasa de 1.1 porcentual que quiere decir una niña por cada mil niñas que tuvieron ese rango de edad un hijo o una hija y vemos ahorita que la tasa está en el 2.2 es decir en vez de disminuir hemos estado incrementando y esto se debe sobre todo a que 9 de cada 10 niñas tuvieron su primera relación sexual con una persona mayor a ellas 8 de cada 100 se embarazaron con personas mayores a 30 años 8 de cada 100 en de estos embarazos terminaron también en abortos clandestinos agravando no sólo la situación la salud sexual y salud reproductiva de la niña sino también ya identificando ciertos factores relacionados con morbilidades hacia la mujer y también el registro de muertes maternas hablamos también de que 8 de cada 10 de niñas fueron violadas es decir su embarazo no intencionado fue por una relación con un agresor la cual el cual sometió y además también están obligadas a tener una maternidad forzada siguiente por favor david aquí es importante mirar dónde estamos viendo en nuestro país y esto es para nosotros es fundamental sobre todo como tomadores de decisiones mirar dónde la tasa está incrementando o dónde se mantiene y es así que para el año 2020 las provincias sobre todo de morona santiago los ríos y esmeraldas son las provincias que presentaron más altas tasas de fecundidad en este grupo etario pero ya siendo la evaluación y pos pandemia vemos que en vez de haber disminuido igual tenemos vemos o observamos que se han incorporado dos provincias más que son pastaza y napo esto nos quiere decir que la región más susceptible en nuestro país está siendo la amazonía y por ende también la región costa que no deja de ser nuestra preocupación a pesar de que hemos estado interviniendo pero vemos que los contextos y los determinantes que se dan alrededor del embarazo adolescente en las niñas de 10 a 14 años van más allá de sólo contar con servicios o adecuados para brindar una información asesoría además también es muy doloroso y frustrante para nosotros como ministerio de salud pública y para quien tiene que presidir también ahorita este programa mirar que tiene que estimar métodos anticonceptivos para niñas de 10 a 14 años cuando realmente estas niñas deberían estar viviendo en entornos seguros de protección y sobre todo educándose viviendo esa niñez jugando como la mayoría de los que estamos aquí presentes lo hemos de haber hecho y aquellos que no y que han vivido esta situación también lo trágico y lo duro que es superar esta situación porque en vez de apoyarnos igual también como sociedad frente a esta situación lo que hacemos es cuestionar juzgar y determinar sanciones que sociales que no le no le permiten posteriormente al adolescente avanzar con su proyecto de vida la siguiente por favor david también miramos el tema de la situación adolescente de 15 a 19 años y vemos que durante esta trayectoria igual tuvimos un pico muy alto que fue en 1999 con 88 punto 5 porcentual de adolescentes cada mil adolescentes que se embarazaron en esta en este grupo etario y vemos ahorita que estamos con el 49.4 porque ha ido bajando esta tasa justamente han sido por las políticas públicas y además también porque se ha podido trabajar ya con los adolescentes desde este proceso de de autoestima fortalecimiento y empoderamiento de sus derechos reconocerse como sujetos de derechos frente a la salud sexual y salud reproductiva y mirar igual también que los adolescentes ya tienen cierta independencia a diferencia de las adolescentes de 10 a 14 años aquí es muy importante mirar que 80 de cada 100 adolescentes de cada perdón de cada mil adolescentes sus hijos nacieron vivos en este grupo etario no vuelvo y repito de 15 a 19 18 de cada 100 adolescentes ya reportaron haber tenido un hijo cada día en promedio 142 adolescentes son madres en el país y el embarazo y el cuidado de este nuevo bebé para las adolescentes es la cuarta causa de exerción escolar esto es muy importante mirar este determinante porque eso posteriormente nos permitirá evaluar el desarrollo o no del país pero sobre todo también el desarrollo de aquella niña y adolescente a futuro y mirar que igual también en ese entorno que se va desarrollando o viviendo o empoderándose nuevamente la niña las limitaciones que tienen para el acceso a educación para el acceso a un buen trabajo a una formación académica de tercer nivel está muy limitada y condicionada también por la familia por el entorno y también por la sociedad podríamos avanzar con la siguiente por favor aquí es importante mirar igual que la lámina que observamos de las adolescentes de 10 a 14 años que en el 2020 son las mismas provincias que habíamos mencionado anteriormente aquellas donde está también la tasa alta de fecundidad de 15 a 19 y miramos que en el 2021 son las mismas provincias igual también que en vez de reducir están incrementando igual también esta tasa específica aquí hay que mirar igual también el tema de las los patrones socioculturales o los patrones que continúan siendo sistemáticos y ejerciéndose en cada una de las sociedades de cada décadas de cada una de estas provincias y es para nosotros muy importante en este sentido igual también mirar que estas provincias se vuelven como el punto clave o el focus donde vamos a tener que hacer las intervenciones para los siguientes años eso no quiere decir que vamos a entender a aquellas que están menos de el porcentaje de la tasa de fecundidad aquí es importante igual también que ustedes puedan visualizar que para nosotros es importante considerar si bien es cierto las regiones pero también entra un tema de evaluación medioambiental y a su vez también un tema de evaluación intercultural porque los patrones si bien están asociados hacia los estereotipos de género también hay estereotipos culturales no saludables que inciden también en la consecución de estos embarazos no intencionados o a veces también los embarazos subsecuentes que se pueden dar en este grupo etario sobre todo de adolescentes aquí es importante mirar igual también que si bien es cierto la tasa de específica de fecundidad se mide en las adolescentes que tuvieron su primer hijo es importante mirar que no por fuera y estamos justamente levantando un estudio también mirar cuántos hombres están siendo responsables también adolescentes frente a esta situación porque un hijo no es sólo de la mujer un hijo se conforma entre una pareja o una decisión que se tomó igual también en consenso es importante mirar aquí también en este grupo etario el trabajo fundamental con los padres madres de familia y los entornos educativos son los que nos ayudan a poder incidir en la reducción de la tasa los servicios de salud sexual y salud reproductiva disponibles y accesibles sin cuestionamientos sin juzgamiento para los adolescentes sino aprender a escuchar a informar y educar es la clave principal para poder reducir el embarazo adolescente segundo el tema de la disponibilidad de los métodos anticonceptivos y tercero la educación integral de la sexualidad siguiente por favor david aquí es importante mirar los costos que nos toma el país que ejecutamos anualmente para garantizar la atención a las adolescentes embarazadas es así que en la evaluación que hicimos de consecuencias socioeconómicas del embarazo en niñas y adolescentes con el unpa y unicef miramos que anualmente el país invierte 82.5 millones sólo en la atención del embarazo adolescente y las maternidades tempranas esto está muy relacionado con el tema de los servicios que se deben implementar las unidades de cuidados intensivos que se deben contar igual también para los partos prematuros las complicaciones ginecobstétricas que puede presentar la adolescente debido a que a la edad que presenta su embarazo los riesgos biológicos y psicológicos son mucho más extremos que en adultas mujeres y multíparas también si a eso le sumamos la pérdida igual también económica de un adolescente que se embaraza a temprana edad que tiene que acceder a un servicio a un trabajo o a un espacio laboral mal remunerado violento y además también la adolescente no regresa al sistema educativo por ende no va a poder obtener un trabajo con un salario digno y justo vemos que al país anualmente por toda esta pérdida económica por año fiscal llegamos a los 186.5 millones esto nos quiere decir que nosotros tenemos que mirar que no es sólo la atención en donde debemos enfocarnos debemos dar una o debemos trabajar en la reorientación de los servicios y donde podamos trabajar el tema de la promoción y la prevención dejando los mitos y tabúes atrás y abriéndonos hacia esta problemática que existe y en donde no los demás o los ministerios o los docentes o los profesionales de salud son los encargados de hablar sino la sociedad entera hablar sin mitos y tabúes implica también educar a la población se habla de que si nosotros invirtiéramos en los estudios de costo de omisión que hicimos en el 2017 en el ministerio de salud pública y con el unfa y la ops mirábamos que efectivamente si nosotros invertimos 32 dólares por adolescente en pro en temas de promoción y prevención no llegaríamos a este gasto anual que tenemos de 82.5 millones siguiente por favor david la respuesta del estado que es lo que hemos hecho hasta el momento siguiente por favor es importante mirar las políticas públicas que se han desarrollado en todo este trayecto vemos que desde el 2009 hemos desarrollado la política de salud en derechos sexuales y reproductivos en el 2012 tuvimos la implementación de una política de un proyecto igual también emblemático y exitoso y que dio pie para que se pueda igual también ir reconstruyendo y podamos ir abriendo la accesibilidad a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en el país que fue el proyecto en nipla que era la estrategia nacional de planificación familiar y prevención del embarazo adolescente en el 2015 se derogó este proyecto y entró el proyecto plan familia que fue generado desde el gobierno y en donde vimos que igual también si bien es cierto es necesario trabajar sobre un enfoque de abstinencia y trabajar con los padres y madres de familia lo importante es también trabajar de manera articulada en los servicios y podemos ver igual también ahí que cuando tuvimos ese esa intervención con este otro proyecto la tasa que estuvo en el 2.5 con el nipla volvió a incrementarse al 3.1 actualmente y pos pandemia la tasa está en 2.2 como lo habíamos visto la siguiente por favor david en las adolescentes igual también de 15 a 19 años vamos viendo como les había mencionado las políticas van incidiendo de mejor manera porque vamos viendo que si en el 2009 tuvimos una tasa del 86.6 al 2021 la tasa está en el 49.4 es importante contar con políticas públicas pero que no sean sólo escritas y dejadas en una agenda sino tienen que contar con la asignación presupuestaria y además también deben contar con una institución o una institucionalidad que ejerce ese error de poder articular las acciones con los diferentes sectores sociales del gobierno para poder incidir en esta problemática vamos viendo que en este grupo obviamente va bajando la tasa pero es por ese trabajo articulado en el anterior es necesario vincular a las familias es necesario involucrar a los gobiernos locales y sobre todo también a líderes y lideresos la siguiente por favor david dentro de esta de esta política de respuesta el ministerio de salud pública cuenta con un proyecto de prevención de embarazo en niñas y adolescentes que tiene tres componentes el uno que es fortalecer la atención integral basada en un enfoque de derechos y con énfasis en promoción de la salud segundo fortalecer la participación de los adolescentes tercero fomentar los cambios de patrones socioculturales negativos hacia la naturalización de la violencia y como les había comentado existe un comité o una política que además cuenta con un comité intersectorial para la implementación de todas estas líneas estratégicas y poder alcanzar igual también los resultados o metas planteadas en los planes antes descritos siguiente por favor david dentro del componente uno que es el fortalecimiento de atención integral y amigable sobre todo en los tres niveles de atención observamos que el trabajo es básicamente enfocado a la promoción de la salud no dejamos desatendido el tema de la atención pero lo que menos queremos es que a los establecimientos lleguen las adolescentes por atención para sus controles prenatales o partos obviamente cuando ya se dan hay que hacer el seguimiento y eso lo articulamos muy bien con el proyecto de desnutrición de desnutrición crónica infantil pero nuestra intención es más bien incidir en que eso en que las adolescentes no lleguen a los establecimientos de salud siguiente por favor david aquí están los servicios amigables igual para adolescentes que tienen acuerdo ministerial y que sólo se implementa a nivel del sistema nacional de salud a la actualidad tenemos mil cuatrocientos treinta y dos establecimientos precalificados pero necesitamos que esa precalificación se mantenga justamente para que se pueda brindar este servicio integral amigable efectivo equitativo y además accesible la siguiente por favor david dentro de esto también hemos generado evidencia científica que para nosotros es muy importante porque eso nos permite tomar decisiones frente a esta problemática y contamos con el estudio de consecuencias de embarazo en niñas y adolescentes en el país contamos con las percepciones de las preferencias de los métodos anticonceptivos en adolescentes miramos la violencia también miramos el tema de violencia ginecobstétrica en los establecimientos de salud del sistema nacional contamos con un mapeo y de hecho justamente para transparentar y para la toma de decisiones a finales de año ya se podrá contar y visualizar para todas las instituciones y la población sociedad civil y demás los datos de cómo estamos con el embarazo en adolescentes en el país cruzada por varias varias variables también que tienen que ver con la pobreza la educación el acceso al trabajo servicios básicos y demás y además también contamos con una metodología de impacto evaluación de impacto de los proyectos denominada memi que nos permite establecer igual también cómo estamos alcanzando nuestras metas pero a su vez también qué tan efectivos estamos haciendo con este trabajo a nivel de las cuatro instituciones que formamos parte de esta política y además también que nos va a permitir mirar la institucionalización y la continuidad de estos procesos cuando los proyectos terminen su vida útil la siguiente por favor david dentro del componente 2 la participación comunitaria de los adolescentes siguiente por favor david que tiene que ver justamente con la creación de los espacios con adolescentes los clubes de adolescentes que son espacios de participación voluntaria generadores de relaciones sociales donde se desarrollan habilidades y capacidades y sobre todo se promueve las decisiones sobre salud sexual y salud reproductiva siguiente por favor david a nivel nacional contamos con 1484 espacios para adolescentes donde se reúnen donde cuentan con un plan de trabajo anual y donde además reciben apoyo técnico y además también financiero para que se puedan sostener los procesos de formación alrededor de estos clubes de adolescentes tenemos de 19 mil 760 participantes entre adolescentes hombres y adolescentes mujeres siguiente por favor david uno de los digamos de las estrategias que se fortalecen en estos espacios justamente son las escuelas de liderazgo para adolescentes donde a través de la coordinación con diferentes entidades sean públicas privadas pero sobre todo donde esté involucrada la sociedad civil y los gobiernos locales podamos generar espacios de diálogos con los adolescentes visualizar en estos diálogos además la cómo se vivía antes la sexualidad cómo se la vive ahora y cómo debemos de asumir igual también las responsabilidades esto en el marco de embarazo adolescente además también en estos espacios podemos hablar justamente de el uso y consumo de drogas la prevención de la violencia la prevención igual también de las relaciones no sanas o saludables entre adolescentes el tema del bullying y además también el tema de trata y maltrato o violencia intrafamiliar siguiente por favor david dentro del componente 3 pues trabajamos todo lo que son los cambios de patrones socioculturales vinculados a la naturalización de la violencia sobre todo donde se naturaliza la maternidad como algo normal en las niñas y en las adolescentes siguiente por favor david dentro de esto contamos igual también con estrategias de educomunicacionales que han sido validadas creadas con una metodología que permitan igual el acceso hacia adolescentes que están educándose en sexualidad y que aún no inician relaciones sexuales o que no son padres y madres pero que conozcan y puedan irse empoderando dentro de eso también tenemos los grupos de clubes de adolescentes embarazados donde trabajamos justamente temas de control prenatal alimentación prevención de violencia pero sobre todo tratamos de que a nivel del ministerio los ministerios que formamos parte de la política podamos que estas adolescentes o hagamos realidad de que estas adolescentes puedan reinsertarse nuevamente al sistema educativo y dentro de estas estrategias tenemos dos que la una es denominada la ruta esa es y la otra donde trabajamos el tema de proyecto de vidas a través de la metodología del diario alas que es abriendo 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 abrazando perdón letras sueños y sobre todo alegrías siguiente por favor david también dentro de estas estrategias contamos con cajas de herramientas lúdicas pedagógicas que nos permiten acercarnos y hablar sin miedo con las familias con los padres y madres con los adolescentes con los adolescentes con los niños de acuerdo igual también a la edad sin se sin tratar igual también de irrumpir con temas que no corresponden a la edad y también contamos con el tema de una caja de herramientas para la salud sexual y salud reproductiva en adolescentes desde una mirada de promoción no entonces estas dos cajas nos han permitido igual también trabajar con los profesionales de salud para que cuenten primero con conocimientos y segundo con habilidades y destrezas para que puedan abordar estas temáticas con los grupos antes mencionados siguiente por favor david contamos también dentro de esta estrategia con una página web donde los adolescentes con los adolescentes existe una persona que maneja y administra este sistema podemos interactuar dar respuesta igual también a las inquietudes y a su vez igual también redireccionar a la línea 171 donde podrán recibir un agendamiento para la cita con el profesional o a su vez con la línea opción 2 que tiene que ver con la asesoría en salud sexual y salud reproductiva hábitos saludables y el tema igual también de la opción 3 cuando son denuncias siguiente por favor david y bueno la coordinación intersectorial en el territorio ya cómo se aterriza todo este tema de la política siguiente por favor david les comento que existe a nivel territorial una coordinación técnica que permite la articulación y el trabajo de la implementación de las líneas estratégicas que les hemos que les he venido comentando existe una estructura dentro de esta política donde a nivel político los ministros de cada cartera de estado se reúnen para evaluar los avances dar las sugerencias las directrices y establecer igual también el camino por el cual la política debería igual también ir caminando tenemos un nivel directivo en donde se revisan los planes operativos y los alcances de las líneas estratégicas que estamos implementando a nivel del país y a nivel técnico el establecimiento y la articulación entre servicios de salud servicios del mias los servicios de educación que les permite igual también dar una respuesta integral a esta problemática social de hecho aquí con la secretaría de derechos humanos trabajamos sobre todo con fiscalía y judicatura para que los casos denunciados y reportados a través de las rutas que tenemos cada una de las instituciones y formularios específicos puedan recibir atención y no se queden igual en el olvido es un proceso igual también que hemos ido caminando que todavía está de ajustarlo pero que hemos tenido por lo menos en este último año mejor respuesta frente a estos procesos de violencia a las que han estado expuestas las adolescentes con las que hemos podido tener igual también contacto siguiente david bueno los retos está trabajar un proyecto integral mirar el desarrollo positivo igual también de los adolescentes trabajar la institucionalidad de la salud sexual y salud reproductiva como un eje transversal en estas carteras de estado trabajar el tema del abastecimiento oportuno de métodos anticonceptivos sobre todo de larga duración y modernos para los y las adolescentes fortalecer si los sistemas de registro y análisis de información y finalmente también fortalecer el tema de el trabajo alrededor de la violencia fortalecer el registro fortalecer la notificación que en muchos casos todavía nos cuesta porque pensamos que si nosotros denunciamos como profesionales o a veces como vecinos amigos vamos a tener retalaciones por parte de la familia pero nos preguntamos nosotros también a la vez si nos si nos callamos y observamos que existe violencia cuál va a ser el desenlace en esto tal vez una maternidad no deseada tal vez el tema del suicidio tal vez una muerte que pudo haber sido prevenida o a su vez igual también construir una nueva sociedad que nos ayude a mirar que estos elementos nocivos para la salud sobre todo para niñas y adolescentes están marcando el desarrollo de nuestro país siguiente por favor david finalmente decirles que el embarazo en niñas y adolescentes es una tragedia social silenciada tolerada invisibilizada garantizar una respuesta integral y oportuna desde un enfoque de derechos de responsabilidad de todos y todas y les quiero invitar igual también que estos procesos nos sumemos la fundación de bala ha sido una de las entidades con las que hemos podido ir trabajando esto y donde se ha ido incorporando también este tema del embarazo como bien lo mencionó sebastián mirando que es una es una problemática que sí atenta contra el tema de la salud de las adolescentes pero también es importante mirar que hay adolescentes que son madres y que necesitan igual también todos los cuidados prenatales justamente con el abc el cuidado la alimentación saludable el amor el cariño y el espacio que les vemos y como sociedad dejemos de mirarlas como fracasos o como adolescentes que ya no tienen oportunidades son niñas y adolescentes que nos necesitan y que debemos igual también estar listos y preparados para brindarles ese apoyo y poder orientar que su calidad de vida no sólo en salud sino también la social sea la mejor les quiero agradecer a todos y todas por el espacio que me han dado para poder compartir esta experiencia que estamos trabajando desde el país muchas gracias muchísimas gracias mercedes súper interesante y muy yo diría que en muy resumir en muy pocas láminas hemos visto muchísimo y las cifras son 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 muy retadores bastante desafiantes no porque el problema de embarazo adolescente da la impresión que necesita una continuidad de muchos años esto que esta evolución que que vimos en los gráficos que nos mostramos incluso con los diferentes programas que bueno sería tener una una continuidad como país independientemente de el gobierno eso sería lo casi ideal no es cierto es como creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hay que trabajar en el tema embarazo adolescente y creo que ya la evidencia y los estudios y demás nos dicen por dónde ven y deben ir las los esfuerzos no hay que bueno que ahora estemos consiguiendo tener resultados de lo que estaba leyendo y eso y eso eso es bastante bueno porque es un mensaje esperanzador dentro de esta problemática que es tan dura y tan sobre todo cuando hablamos de las niñas yo a mí al menos creo que a todos y a todas nos duele muchísimo más por la tragedia que significa todo esto es una tragedia pero todavía más y quiero agradecerte muchísimo hay bastantes preguntas entonces más bien e invito a ahorita que ver o nos pase las preguntas que tenemos porque ha generado bastante interés te agradezco mucho hay mucho interés y debate sobre el tema llevado a ver que hay preguntas de muchos temas distintos de algunos de las cosas que hemos conversado el día de hoy a ver el primero es si se ha realizado alguna evaluación que evidencia el conocimiento del pipena por parte de los docentes del sector público entonces no sé si esto parece una pregunta un poco más específica y técnica sobre este primero explícanos qué es este de evaluación del conocimiento del pipena para que todos estemos en la misma página sí bueno la persona que escribió lo conoce el pipena son las siglas de la política intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes es las siglas y bueno sí hemos hecho actualmente estamos justamente haciendo la evaluación ya del conocimiento de la política no a nivel nacional estamos fortaleciendo las mesas intersectoriales a nivel territorial y claro si falta todavía el desafío y el reto es todavía amplio si bien es cierto existen varias políticas miramos que igual también dentro del sector educativo sobre todo el formular y el trabajar en un malla curricular que incluye a la educación integral de la sexualidad está progresando sin embargo sabemos igual también que existe una debilidad desde los docentes educativos en manejar estos temas no porque existe mucho temor hablar de sexualidad muchos piensan que es hablar ya de relaciones sexuales y no es así la sexualidad va mucho más allá de un embarazo no tiene que ver con la formación el autoestima de ese adolescente el tema de cómo él mira igual también su rol dentro de la sociedad que eso es bien fuerte nadie lo ve nadie lo mira nadie lo escucha también trabajar sobre los deseos los intereses que tienen los adolescentes pensamos que como están en esta etapa de transición ellos no necesitan atención no son un grupo vulnerable realmente que necesita la atención y en este sentido nosotros estamos haciendo esta evaluación no sólo con los docentes sino también con los profesionales de salud con los profesionales que están alrededor igual también del MIE sobre todo los centros de protección porque existen centros de protección para adolescentes embarazadas o centros igual de cuidados y obviamente también articulando con la secretaría de derechos humanos ha sido un reto muy grande pero lo estamos trabajando la evaluación esperemos igual también que pueda arrojarnos los mejores datos mirando igual también que si no son así pues el reto es continuar fortaleciendo y aquí sí también inicia un reto fundamental para el comité y para la política y es la articulación con la academia los profesionales deberían salir conociendo estos temas realmente y no sólo de educación sino también los de salud es súper súper importante que es difícil a veces el trabajo intersectorial no es es un reto bastante importante y creo que que digamos es muy importante como decían los docentes son claves los docentes al final los docentes los padres de familia los propios adolescentes y yo diría que la sociedad en su conjunto no así como estamos con la bandera de la nutrición creo que de reducir la de nutrición crónica infantil en el ecuador porque el tema de embarazo adolescente también tiene que ser una bandera prioridad de máxima prioridad vamos con la siguiente pregunta existe alguna explicación de por qué la amazonía tiene muertos embarazos tanto de disposición varias veces lo hiciste lo dejaste muy claro no entonces yo no sé nada ya de señalar esas provincias o departamentos de los amigos que nos ven de otros países porque es que pasa en la amazonía aquí en bolivia también hay la amazonía y también se suele dar digamos una buena tasa de embarazos de adolescentes en el caso de bolivia pero sé qué factores han visto o se han visto alguna alguna situación o varias aspectos que incidan en que la amazonía tenga mayor embarazo sí efectivamente no hablar de la amazonía es es otro mundo porque igual también hablar de los enfoques de interculturales son necesarios también en este tema de la sexualidad visualizando sobre todo que al nosotros tener varios grupos de nacionalidades y pueblos en el país la diversidad que eso marca también para poder abordar estas temáticas son diferentes en este sentido porque se remarca mucho en el tema de la amazonía y de las evaluaciones que hemos visto y esto ya lo habíamos analizado hace algunos años atrás y es justamente por los patrones socioculturales no los patrones con los que hemos ido creciendo si bien es cierto en las culturas y las otras etnias más que existen en el país no quisiera detenerme o detallarlas pero sí mirar que la sexualidad es vista como un tema de fortalecimiento de su familia o de su clan y no importa la edad que tenga la mujer empieza a menstruar y la mujer puede ser madre entonces cambiar esos esos conceptos igual también y esas formas de vida con ellos es de un trabajo muy largo y sostenido como justo tú lo decías sebastián no debería ser una política únicamente de un gobierno sino deberían ser políticas que traspasen los gobiernos y que sobre todo nos permitan tener una sistematización y una y una y un trabajo consecutivo en las áreas no entonces en este sentido hablar de estos patrones socioculturales que involucran la naturalización del embarazo en las niñas por ejemplo o el tema de que no existe una adolescencia en estos grupos es mirar igual también que la mujer sigue siendo objeto de reproducción más no una una la mujer como sujeto de derecho y también mirar igual también cuáles son las explicaciones no muchos hablan de que existe el machismo no diríamos que existe un tema de machismo sino más bien es un tema de sobrevivencia pero esta sobrevivencia como está siendo debería ser reorientada justamente a que no sean vulnerados esos derechos en las niñas y adolescentes pero ese es un tema de un trabajo a más largo plazo y de diálogo justamente con estos grupos entonces miramos que esas son las razones no los patrones que existen y que debemos ir trabajando en estas en estas sociedades también hemos identificado el tema de tráfico de personas no y trabajo sexual sobre todo por el tema económico la explotación sexual ustedes saben mejor que nadie ahorita con el tema de las explotación del petróleo es decir las industrias respectivas hay una incidencia determinante sí y esto está muy relacionado no sólo con embarazo adolescente sino también con la presencia de infecciones de transmisión sexual y VIH entonces estas son como los los digamos las situaciones y el por qué o los determinantes o factores de riesgo que están incidiendo en la población amazónica qué complejo intervenir con tantos grupos no imagínate con la cantidad de etnias culturas y demás qué complejo no hay ahí ahí es una tarea de interculturalidad de un enfoque intercultural de abordar diferentes costumbres maneras de pensar lenguas a la vez que es una riqueza es un reto no sí es un reto muy importante por ejemplo en sierra centro es mucho más abierto a la población de los diferentes grupos y etnias no por ejemplo el acercamiento que hemos tenido con los natabuelas con los cayambes y con los puroes es muy buena porque pensaríamos que no quieren hablar de estos temas pero los hablan pensaríamos que igual también existe un tema de influencia de la religión sobre todo en sierra centro sea son evangélicos pero no hablan igual también de la necesidad de la protección no hablamos sólo de embarazo sino la protección de la familia y el rol que la familia cumplen estos espacios para el cuidado de las niñas y las adolescentes y sobre todo el alcance de los proyectos de vida por eso es un poco igual también modificar este la presentación y sobre todo el abordaje que queremos dar no es sólo prevenir el embarazo sino justamente trabajar sobre ese proyecto de vida para los y las adolescentes porque también los hombres están vinculados a este proceso totalmente totalmente y el tema de trabajar género el tema de trabajar con los hombres es importantísimo es algo que tanto nosotros también le damos muchísimo muchísima importancia tenemos que estar involucrados tenemos que estar sensibles a la problemática vamos con la siguiente que tenemos más preguntas cómo se puede trabajar con los adultos para reducir embarazos de niñas esta parte es que lo que yo decía antes no que están tan tan impresentable por decirlo de una manera suave lo que pasa con las niñas los tema de de cómo podemos trabajar con los adultos cuando existen cuando la mayoría de embarazos de niñas son producto de violaciones de abusos de violencia claro y la evidencia y las investigaciones que se han hecho por con organizaciones como por ejemplo el unpa plan internacional unicef vemos que los agresores están cercanos a la familia no sebastián son cercanos y por eso es el silencio también que guardan muchas familias para no denunciar o no notificar perdón esta situación y trabajar ese es un igual también un reto muy grande que nos hemos planteado como los adultos visualizan que son sujetos de derecho y este objeto sexual que pueden disponer a la hora que quieran trabajar con los adultos desde el tema de la sensibilización nosotros no podemos olvidar el tema de la sensibilización a veces igual también promover estos espacios de diálogos con los adolescentes y los adultos nos está resultando igual también muy interesante porque los adolescentes escuchan a los adultos pero los adultos también escuchan a los adolescentes y llegar a acuerdos y llegar a acuerdos comunes y mínimos que se van evaluando que se van trabajando constantemente es la mejor práctica no se pueden estar establecer estrategias únicas no creo que esa es una metodología que es la que hemos ido igual ahorita validando en el territorio más sin embargo igual también es un tema de sensibilizar hombres y mujeres en edad adulta en edad joven adulta igual también sobre esta problemática pero mirar también que ellos fueron en su momento niños adolescentes también y qué fue lo que les trazó para su vida adulta no entonces trabajar el tema de autoestima también con los adultos trabajar el tema de violencias a las que han estado expuestos también es un tema de ir sanando también esas situaciones en las que probablemente nosotros desde fuera no las podemos ver entonces es necesario abordar estos temas igual también con los adultos y la cero tolerancia también no se ha denunciado esto que decías al inicio no porque es un familiar o porque es un vecino o es un amigo dejar de denunciarlo de decirlo y de y de realmente no permitir que esto se vuelva una una práctica normalizada o algo admisible dentro de nuestros de nuestros entornos sí efectivamente es necesario igual también mirar que hay muchas familias y de los reportes y casos que hemos tenido las mamás inclusivas son las que se quedan calladas y como mujeres no debemos permitir justamente que se continúe con este ciclo de violencia y hemos visto también en los estudios y sobre todo en este estudio de consecuencias de embarazo adolescente que madres que fueron adolescentes replican el mismo modelo y el mismo ciclo con sus hijos o hijas adolescentes entonces cuán importantes poder trabajar y visualizar estas situaciones también perfecto muchas gracias mercedes por tu paciencia y por tu generosidad para compartir tus conocimientos tenemos un poco más de preguntas te agradezco tu permanencia en que incluyen los servicios amigables para adolescentes y dónde pueden asistir haya habido perdón que hay un par de fallos ortográficos pero básicamente saber de qué se trata esto esto de los servicios amigables para adolescentes o sea porque se escuchan eso pero qué es eso o sea es portarse bien con los adolescentes ser más cercanos justamente lo que queremos o hemos establecido como una como un indicador también para el ministerio de salud pública es que los equipos de salud estén formados y que puedan brindar una atención igual de calidad y y si diferenciada para los adolescentes a un adolescente a un niño no le puedes tratar igual que a un adulto a un adolescente sobre todo cuando de inicio ya empezamos hablando es que si yo hablo desde mi experiencia yo te digo mi hijito mi hijita primero romper ese tipo de relación porque no son no somos no son mi hijitas justo lo que tú decías romper este esta formación adultocéntrica que tenemos de yo el adulto y como soy profesional y además de con la bata exactamente no y como rompen esa relación entonces cuando yo en cambio me muestro es es nuestro escucha muestro atención a las inquietudes que presenta el adolescente no hablo desde mi experiencia sino desde la evidencia y respondo a la necesidad que quiere porque si no el adolescente ya no regresa entonces por esa razón trabajamos lo que son los servicios amigables para adolescentes en donde el equipo de de profesionales que te encuentran en el en el servicio de salud sea esto el médico la enfermera el psicólogo la obstetriz puedan generar esa empatía ese escucha no donde el servicio sea confidencial donde yo no salga y diga ah le das a juanito o a martita la anticoncepción que me pidió sin mirar que existen otras personas que están escuchando no como guarda esa confidencialidad o a veces igual también cuando llegan adolescentes de la misma comunidad y no quieren entrar al servicio porque la enfermera le conoce a la mamá o ahí está la vecina y preguntan por qué yo estoy yendo ese servicio entonces como la confidencialidad y la confianza el equipo se va ganando también para que este sea un servicio accesible realmente y donde si ellos hablan libremente de que que se yo iniciaron el tema de consumo de drogas están teniendo relaciones sexuales no es que yo voy a entrar y alarmarme y avisar a todo el mundo sino que es un equipo igual exacto esa es la palabra horrible pero no quería utilizarlo pero es como castigarles a nuestros adolescentes al no garantizar estos servicios amigables y por otro lado donde pueden asistir a nivel nacional están calificados todos los establecimientos y donde no se den o se puedan igual tal vez mirar o presenciar el tema de la vulneración del derecho de los y las adolescentes por favor que notifiquen nos ayuden igual identificando dónde se están generando estas barreras de acceso para que accedan este servicio en este servicio pues trabaja el equipo de atención integral no no está la obstetriz para brindar asesoría sobre salud sexual y salud reproductiva métodos anticonceptivos orientación igual también en el tema de de sus necesidades y deseos afectivos así la orientación sexual también están los psicólogos que pueden trabajar igual también cuando se identifica el tema de violencia o autoestima igual también donde se deriva y pueden hacer interconsulta para que puedan igual abordar estas temáticas o cuando existen también intentos autolínticos ni adolescentes niños que quieren matarse que están ya con ideas suicidas por el tema de la violencia el maltrato al que se encuentran expuestos probablemente en la dentro de la vivienda dentro de su entorno familiar o también dentro del entorno educativo que es lo último que hemos ido viendo también con el tema del bullying entonces son equipos que tienen que brindar esta atención integral y de igual manera está por ejemplo el médico para hacer toda la consulta y la revisión el control del adolescente sano así como hay una libreta de control del niño sano también hay una libreta y hay un y hay formularios para registrar el desarrollo ajá del adolescente no entonces es necesario igual también que el equipo esté conformado y que pueda brindar esta atención ahí entran las enfermeras también y y inclusive los auxiliares y los equipos igual también administrativos quienes no deben negar la atención cuando llega un adolescente la obligatoriedad es darle un turno así sea extra pero el adolescente se va con la respuesta frente a la inquietud que llegó perfecto y dónde puedes denunciar no sé si yo notificar nosotros contamos con la línea 171 la opción 3 ahí se pueden hacer las notificaciones o igual también enviarlas no al ministerio de salud pública yo creo que mientras más también seamos veedores de que de que estas estos servicios realmente garanticen la accesibilidad vamos a tener una mejor respuesta yo creo como tú lo dijiste y recalco nuevamente es una responsabilidad de todos y de todas y la visión integral que estás mencionando creo que es clave no creo que cada vez la parte emocional es más relevante con los adolescentes lo que tú mencionaba el tema del uso de drogas vamos con la siguiente pregunta bueno entonces se desarrollan los clubes de adolescentes ya dijimos cómo se enteran los adolescentes que existen ya esto tal vez existe alguna estrategia para difundir sobre estos clubes de adolescentes sí bueno existe la estrategia igual a través de la ruta esa es que les había comentado que son espacios donde se socializa con la sociedad con la comunidad con los líderes con los gobiernos locales las mesas intersectoriales donde se fomenta la articulación hacia los clubes de adolescentes que se están conformando no siempre se insta a que los adolescentes puedan acceder si no es por atención puede ser de materia individual y voluntaria son espacios igual también que están anclados a los establecimientos de salud y donde se trabaja un proceso de fortalecimiento de capacidades trabajo en grupo actividades recreativas y deportivas porque dentro de los clubes no sólo el tema es la formación sino también generar estos espacios lúdicos que los adolescentes lo piden y a veces en las comunidades en los barrios no existe por ejemplo el tema de recuperar los juegos ancestrales populares o el tema de las caminatas a los senderos o un tema muy interesante que a ellos les guste que les y en los planes que ha tenido la oportunidad de revisar se visualiza el tema del cuidado ambiental el tema del reciclaje el tema de cómo yo cuido igual también el entorno mi ciudadela mi barrio entonces cómo miro eso actualmente estamos igual también vinculados con el ministerio de deporte trabajando en este proyecto de hincha de hincha de mi barrio entonces estamos igual también promoviendo los espacios igual también deportivos y culturales para los adolescentes que es lo que necesita porque si nosotros no visualizamos eso en qué están utilizando su tiempo libre que están haciendo los adolescentes cuando salen de casa sabemos los padres que están haciendo nuestros hijos cuantos comunicamos un mundial o dialogamos sobre qué haces con quién estás dónde estás entonces es importante cómo te sientes exacto cómo te sientes como cómo compartes tus experiencias con los demás cómo sientes que eres acogido en tu grupo de adolescentes entonces es necesario perfecto el tema de pertenencia en una época de tantos cambios y de tantos retos como adolescente tiene creo que es clave esa parte es importantísimo la parte de identidad no está construyendo es como individuo y necesita este sentido de pertenencia cómo se puede trabajar el componente cultural dice para reducir barreras de hablar sobre sexualidad de manera transparente y directa con adolescentes que esta parte también yo la vemos tanto no y sin por si acaso acusar acá nosotros siempre somos muy cuidadosos de respetar los credos y demás no hay duda que que la parte religiosa cultural ha jugado un rol para no tener una necesariamente un manejo bueno en el tema de sexualidad y de hablar sobre todo diría yo sin tapujos de hablar de manera clara y directa sobre sexualidad porque hay un reto enorme como sociedad incluso si el cultural y religioso como decía de poder vencer estos tabús y todo que realmente ya en esto para este año para las épocas que vivimos ya es inadmisible los adolescentes ya saben tienen acceso a información no necesariamente de la mejor calidad pero la tienen a través de sus celulares de todos los dispositivos de la tecnología y las cosas y seguimos negándonos la espalda a una realidad que ya existe y en vez de eso casi decimos que son los creemos que los adolescentes y los son seres asexuados no básicamente no trabajamos la sexualidad claro y ahí es muy importante mirar no nosotros no estamos tampoco fomentando el tema de de ir en contra también de ciertos principios porque creemos que igual también por ejemplo el tema de la abstinencia es una opción que puede tener el adolescente también y hablamos de eso también porque es su derecho pero no lo hablamos como único elemento sí para vivir su sexualidad porque no es así cuando ya iniciaron la pregunta de qué estamos hablando y eso también relacionado no porque hablemos de que sexualidad no es que inicia o recién se le empieza a vivir en la adolescencia la sexualidad inicia desde que estamos como mórula inclusive no cuando nacemos exacto y es algo natural igual también y donde los padres y madres la familia la sociedad los docentes los profesionales de salud debemos hablarlo sin miedo no hay dar respuestas oportunas porque continuar con este tema igual también por ejemplo de tener vergüenza al nombrar los órganos o sexuales a diferencia de las diferentes partes del cuerpo por ejemplo sin miedo hablo de los ojos sin miedo hablo de la nariz de mi rostro siempre estoy viendo que me vea bien pero no hablo de esa otra parte que es interna y que también tiene esas partes que tienen que ver con el tema de mis órganos reproductores por ejemplo hasta ahora se sigue manteniendo en vez de hablar de pene se habla siempre del pollito o del pipí no no hablamos del tema de la higiene esa parte también no por ejemplo sin necesidad de entrar al tema de de relaciones sexuales cuán cuantos de nosotros educamos también a nuestros hijos a cuidar y a proteger esa parte no cuidada con el tema de la higiene cuidada con el tema igual de una alimentación saludable con el ejercicio porque es parte de nuestro cuerpo así como las manos y el rostro necesito lavarme constantemente para que no enfermarme también esa parte necesita ese cuidado esa atención mirar cómo va evolucionando qué color tiene qué olores tiene o sea con esa naturalidad que ni que se inicia desde 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 que son pequeños y no cuando ya sean adolescentes no por ejemplo el tema mismo de la menarquía o los sueños humanos con los adolescentes no cuántos hablamos realmente o cuántos les preparamos a los chicos cuando van a venir estos cambios fisiológicos no todo el tiempo sí y eso lo debería ser la mayor naturalidad desde desde pequeños para que no tengan temor y hablar también igual de las responsabilidades que tenemos con esas partes de mi cuerpo pero también hablar de asumir ya cuando van creciendo de las responsabilidades cuando yo tomo una decisión frente a ciertas a ciertas situaciones como por ejemplo el establecer una relación o hablar del amor también no Sebastián qué importante con los adolescentes o con los niños hablar de lo que es el amor y no sólo es el tema de la relación sexual o el besito sino como implica todo ese tema de tal vez un gusto me cae bien estoy desarrollando un afecto pero no es amor sí el amor no no cruza por esas etapas sino es como un tema de reconocimiento hacia el otro y es porque estoy creciendo también yo estoy identificando en el otro que existen ciertas características que me agradan y que yo debo hablar o sea sin miedo sí entonces para no llegar ya a la adolescencia y empezar a querer hablar de estos temas y más aún ya el tema de relaciones sexuales por supuesto no totalmente de acuerdo creo que sexualidad sin misterios no hablemos claramente y eso 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 sin duda siempre ha funcionado bien y pruebas de existen aquí en el país sí eso es eso no hay duda y por eso yo le he identificado con las barreras culturales que tanto la política pública sobre embarazo adolescente está en la práctica plenamente articulada especialmente con el sector educativo bueno esto hablábamos de la parte intersectorial intersectorial algo mencionaste no sé si quieres agregar algo más no sólo todo si es complejo hemos estado trabajando a veces igual hemos visualizado que desde el nivel nivel nacional trabajamos todo el tema de la política los lineamientos las directrices pero a veces vemos que se queda en los en los en los mandos medios como hablamos nosotros no a nivel de las zonas y a veces nos llega al operativo yo creo que justamente está esta pregunta debe hacer referencia a eso cuánto realmente el sector educativo igual el sector salud del sector mí es del sector de la secretaría de derechos humanos estamos involucrados o sea no es que nos piden cuánto debemos dar al 100% estas entidades y estas carteras de estado porque somos las responsables como estado de dar respuesta a esta problemática entonces más bien es mirar que el aprendizaje justo en estos espacios y la oportunidad de compartir esto cuánto hablamos también de esto en nuestros espacios educativos espacios laborales no donde podamos hablar sin miedo y si insisto todavía es un reto muy importante fortalecer las competencias en el sector educativo y vincular porque si todavía hay el tema de que tal distrito educativo no nos quiere dejar pasar a trabajar con los adolescentes porque dicen que si no tenemos la autorización del ministerio de educación no podemos entrar pues no es así la articulación y el trabajo intersectorial está ya garantizado y mediado por esta política y lo que necesitamos es aterrizarla en el territorio para poder hacer efectiva esta respuesta a los y las adolescentes ahora hasta también he visto algunos padres madres de familia si no yo decido si le dan o no sexualidad le saco de la clase casi que también son procesos igual también que tienen que ver mucho con el tema de formación por eso en el sector educativo es clave el sector educativo tiene casi el 60% de la población cautiva toda la que necesitamos trabajar educación integral de la sexualidad porque los servicios porque los servicios llegan cuando están enfermos ahora estamos tratando de reformular este proceso porque no es que lleguen solo por el tema de la atención cuando están enfermos sino para que vengan a educarse informarse que accedan al servicio que conozcan igual también entonces girar también ese enfoque biomédico curativo hace un enfoque igual también de promoción prevención y atención perfecto vamos con la última pregunta ya te he abusado de tu tiempo vamos más de una hora pero ha habido tantas preguntas que no he querido defraudar a los a todos los a todas las personas que que han formulado todas estas inquietudes dice ¿cuál es el promedio de edad inicio de relaciones sexuales en el Ecuador? no sé no sé si esa cifra la tengas y qué se puede hacer para retrasarlo pregunta no sé si bueno en el último estudio que hicimos igual también con en Sanud primeramente no y en Sanud está actualizándose igual también se lanzó el último informe en el 2018 pero en el 2012 ya hicimos el primer rastreo y justamente las relaciones sexuales están iniciando a temprana edad es decir desde los 14 años y cuando analizábamos y revisábamos dentro de las preguntas que se hacen en Sanud o por qué se dan este inicio de las relaciones sexuales siempre responden a estos patrones socioculturales el hecho de que el hombre demuestre su el ser macho el ser varonil el que atrae tiene mucha relación con eso entonces y sigue teniendo relación con el tema de los estereotipos en este 2018 que pudimos hacer la evaluación el tema de las relaciones sexuales va bajando porque ya tienen un tema como de conciencia de sensibilización en los grupos de 15 a 19 años pero no así en las de menores de 14 años ahí se inicia temprano pero es por una relación involuntaria ¿no? por un tema de una relación forzada inclusive se habla ¿no? entonces no es no es que ellas están queriendo iniciar sexualmente a esa edad sino es que están siendo forzadas y cuando hablamos en el tema del grupo de 15 a 19 por eso es necesario siempre hablar de los dos grupos porque si no a todos les ponemos en una olla y luego pensamos que todos son los que piensan así y no es así en cambio a los de 15 a 19 años si se ve que el inicio está en los hombres sobre todo a los 15 años y a las mujeres desde los 14 años ¿y qué se puede hacer para retrasarlo? lo que hemos mencionado el tema de la educación integral desde la familia o sea eso la evidencia nos habla muchísimo en países que lograron reducir las tasas de embarazo de gente como el mismo país cercano a nosotros Colombia trabajan mucho el tema con la familia y la familia es igual también el ente o la primera instancia que educa a los niños sobre el tema de sexualidad somos complemento el sector educativo y el sector salud pero la responsabilidad principal de hablar sobre estos temas es justamente en la casa nosotros venimos a contribuir a lo que probablemente se está construyendo desde el hogar y a dar como ya información técnica digamos para prevenir un embarazo pero si es necesario trabajarlo desde la casa y empieza desde pequeños para que ellos aprendan igual también a tomar decisiones y ahí les invito existen algunos videos dentro de la caja de herramientas que justamente hablan de estos temas como por ejemplo desde pequeños tenemos que enseñarles a tomar decisiones y que cada toma de decisión implica el asumir una responsabilidad frente a lo que se dé a esa práctica que como tomamos decisión por ejemplo enseñarles desde pequeños qué color o sea si tú quieres vestirte qué te gustaría ponerte un vestido un pantalón un short ya empieza desde cosas básicas no inclusive hay que inventárselas desde la comida quieres un pastel de chocolate un pastel de vainilla cuál es tu preferencia y por qué no entonces cuando vos cuando tú vas hablando de estos temas ya con la familia y con los niños ahí hay un tono más de seguridad y de confianza y que cuando yo llegue a tomar esa decisión de que tengo una pareja y quiero iniciar una relación sexual tenga la plena la plena confianza en mi familia de poder hablar de este tema o identificar la familia tener la confianza para decir que no estoy haciendo nada malo porque ya he aprendido a tomar decisiones por mí mismo empiezan desde ahí desde esos ejercicios sencillos súper interesante por supuesto nos quedamos con muchos aprendizajes hoy Mercedes con esto concluimos agradecerte muchísimo por tu charla por tu paciencia para contestar y todas las preguntas y por ayudarnos a aclarar muchísimos temas habíamos querido hacer este live sobre embarazo adolescente desde hace tiempo y por suerte pudimos contar con tu apoyo no sé no sé si quieres dar algún mensaje final nosotros estamos muy muy contentos muy agradecidos este sido Mercedes que nos ha contado sobre la estrategia de prevención de embarazo adolescente aquí en el ecuador y un poco nos ha compartido cifras y algunas de los determinantes de por qué el embarazo adolescente es tan tan alto tan importante aquí en el país de tanta prioridad para la política pública no sé si quieres dar algún mensaje final muchas gracias igual Sebastián y a quienes nos han acompañado durante esta jornada invitarles igual también yo creo que el mejor ejercicio inclusive de iniciar de construir estos tabúes que existen alrededor de la sexualidad es mirar yo cómo he vivido mi sexualidad invitarles a que se hagan ese análisis y que vean qué es lo que les ha faltado qué es lo que les ha limitado justamente el poder ejercer ese derecho que es vital así como es derecho y es vital para los seres humanos el respirar la sexualidad también es vital para crecer y como personas y luego también para poder relacionarnos con los demás eso muchas gracias Mercedes va a quedar ahí un link para contestar las preguntas porque los que atendieron van a saber contestar las preguntas y van a poder obtener un certificado de haber asistido a esto y también como les dije la opción de participar en el curso avanzado que nosotros estamos ahorita ofreciendo con un costo de 130 dólares normalmente cuesta 175 pero quienes contesten correctamente a las preguntas planteadas va a estar en un link aquí mismo dentro de la publicación vamos a poner un link permanente para que puedan acceder a las preguntas contestarlas y acceder al certificado y al descuento para el curso avanzado el certificado puede servir para cualquier país no hay problema el tema del descuento si es solamente para Ecuador con esto concluimos cerramos y gracias nuevamente Mercedes esta es tu casa muchas gracias Sebastián gracias a todos muy amables